Música Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Pero qué haces tú aquí? Pero es que has sido madre Bueno, madre, madre, tampoco es, tú ya me entiendes ¿Puedo verlo? No, 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 que me la despiertas, menudas noches me da No pego ojo, tengo que estar todo el rato pendiente de ella ¿Y cómo lo compaginas con el trabajo? Me dedico plenamente a mi bebita, es lo mejor que me ha pasado en la vida Ahora mismo no me imagino una vida sin ella Esto de la maternidad me está matando, no puedo sentarme ni un momento ¡Uy, mira, se ha despertado! Hola, niñita, ¿qué tal has dormido? Voy a presentarte a una amiga de mamá Música 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 Música